Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six y estamos con el Pablos ¿Qué pasa Pablos? ¿Cómo estamos de nuevo? Bien, globos ¿Qué pasa? Abuelo, ¿cómo estás? Dame educación de la vida, por favor, te lo pido muy en serio Estoy venido por ti Que... yo que sé, tío Globo se me dice El Calvas Uy, la que he liado, tío, ya está Lo siento mucho El Calvas A ver, gente, ¿sabéis que me ha rapado? Se ha rapado, pero nada Nada, no me ha rapado mucho, en verdad Aunque a mí me han dicho Que... que es considerable, ¿eh? Eh, no hay nadie en punto, o sea, aquí en... ¿En el fío o qué? ¡Oh! ¿Quién eres? Eres IQ Creo que no hay nadie en fumadores, ¿eh? Pues, Caramelo Digo, abuelo, vamos para dentro de una Estoy en fumadores, limpio, ¿vale? Vale, si faltan dos nomás, tú Sin rotaciones, ¿vale? Sin rotaciones, ¿vale? Sin rotaciones, ¿vale? Pulso y para blancas Vale, tenemos una bomba Coño Uno detrás de ahí, ¿vale? ¿Bueno? Eh, eh, comió, comió ¡Pucha, pucha, pucha! ¡Pucha, pucha, pucha! ¡Tu caramelo eres muy malo, men! ¡Puto abuelo! Mira cómo lo... Mira cómo estaba matando Pablo, mira, un lesión Mira, tranquilo, mira... ¡Pap, pa, pa! ¡Pum! ¡Pum! Los reflejos, abuelo, se van perdiendo Se van perdiendo cada uno, ¿sabéis? Ay... Full meme, tío O sea, full meme Qué buena calva, es muy buena Escucha, gente, ¿sabéis que me acabo de dar cuenta? Que Narco me ha dicho caramelo que tiene 30 años Escucha, 30 años Que ese es mi padre, chaval Es mi abuelo No, espera, ahora en serio, no No es tu padre, pero bueno, queda bien como broma Quiero que... Quiero que me dé consejos de la vida a Narco Y tú también, ¿eh? Ahora es que sí Vale, lo primero, no vuelvas a llamarme abuelo Para ti, señor abuelo, ¿vale? Ahora escribo un tuit Gracias, abuelo, por darme tantos consejos todos los días Tienes, nada calvas Que tose ya el calvas Nada, que le hice un chaval por Twitter que voy al psicólogo Digo, pues mira, ahora un pleista ha montado una... Una academia, ¿tú? Una academia, una... Una clínica, ¿cómo se llama el lugar de...? No sé... Una oficina, vaya Digo, bueno Abre... Ah, no, eres... Vale, campeón a la zona de Fisher No, vale Vale... Nada, ni el tato aquí, ¿eh? ¿Cómo va a zona de fumadores? ¿Hay alguien? No sé... No sé... Yo no tengo pelo y de... ¿Tengo uno piano? ¿Tienes? Sí hay uno, sí Sí hay uno, ¿no? No sé exactamente Dos, hay... Vale, ¿uno muerto? Uy, pues es un puto dog, tío Muerto, muerto Bueno, hay dos, otro más, ¿vale? No me jodas Sí Hostia, además debajo de tu ventana No... Pues hay tres... Hay otros dos, entonces, ¿eh? ¡Nio! No sé si que me estás tomando algo, ¿no? Sí, pues hay otros... No, pero de hecho hay uno, ¿en puto? Pues se parece Está en mi puta venga ¡Madre mía, el Slit! ¡Ay, el Slit! Voy, que lo voy, que lo... ¡Ay! ¿Pero en serio, ¿por qué no piqueas? No ¡Eh! Vale ¿Esa es la cabina? No ¡Eh! ¡La cabina está en el mueble, tío! ¡No lo ve! Enviando derecha, caramelo derecha, perle, derecha ¡Ay, pegada! ¡Ahí, ahí! ¡Buena! Tengo que poner más, tío Ojo a la Sofía, que no me la reviento La pongo contra la pared, tú Último de estar a... ¿Qué dices, tío? Quedan dos todavía, así que... ¡En coca, coca, perle! ¡Al fondo! ¡Es coming, es coming! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡El abuelos! ¡El tortas! ¡Ve a ser ahora! ¡Ve a ser el tortas! A la edad que tienes buenos reflejos, ¿eh, abuelo? Ya ves Se nota que aprendes de mejor De Stax, del Tito Como el White, ¿ok? A ver... Pues no te tengo info ¡Ay, Dios mío! ¡Nada, bro! ¡Nada! ¡Eh, a ver! ¡Eh, no le he fallado tantas cojones! ¡Una matina! Pero, cabrón, antes era en plan full troleo O sea, era... De caderita No podemos ir a... No podemos ir a... Sí, por la vida Caramelo Aquí se va a lo seguro Sí Lo dice el que entra por una ventana Sin saber que hay otro tío debajo de su ventana Es que... Es que... Es que ha salido de vuelta el respawn, tú Pero el castaño te ha pegado a la japeta ¡La hostia que me ha pegado, tío! Sí, sí Madre mía Nada, he dicho, gente Que entre Pablo y yo tenemos mucha confianza, ¿vale? Por eso yo le puedo decir a él El Calvo, si él a mi abuelo Esas cosas En plan, no pasa nada Pero que... Que Narco... A ver... Caramelo va por el camino Hombre, y tú también, ¿no? Narco ya es mi abuelo Si nos ponemos a pensar No, pero... No, pero yo tengo 14 años Y soy una puta rata todavía Que no sé ni hablar Pero... Pero Narco ya es mi abuelo, tío Narco ya... A ver, Pablo, en eso que has dicho antes Antes de lo de Narco Como tienes razón, la tienes, tío Muy buena, Calvas, bien hecho, tío No, ahora en serio A mí me gusta, por ejemplo, Pablo No está Calvo Para ser que le gusta raparse Pero le gusta así Pues muy bien A mí me gusta siempre Pero... Te lo juro que... Cogí eso por mi padre, tío Porque cuando tenía 5 años Mi padre me pelaba a él Y me rapaba, hermano No tenía ni idea De pelar Me coge a la máquina Te lo juro, tío Con 5 o 6 años Me acuerdo yo que iba A los partidos de fútbol Más pelado, tío Parecía... Dios, es que tengo fotos, tío Un día tengo que enseñar una foto, tío Cabrón, tu padre ¿Cómo sabías, eh? Para la aerodinámica, tú Para que corriese más el Pablo Luego vayas al Pablo Y parecía Reto más Quinto Un de un rapa a otro Te lo juro Es que... Es que... Madre mía Me rapaba... Me rapaba al 2, tío Así... Te lo juro, es que... Y mis amigos, tío ¿Tú sabes lo típico que cuando... Te rapas mucho que... Te da gustito cuando tocas a alguien la cabeza y tal Sí, sí, sí Pues me acuerdo yo de pequeño, tío Mis compañeros me... Me tocaban la cabeza, tío Es que... Es que... ¿Les tocaba la lotería o qué? Bah, sí, claro, hombre Mi calva vale mucho dinero Sí, ahora que sí Vamos a poner aquí a cabo Vamos a tocar eso porque no tengo Vale A ver, hostia Eh... 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 Ah, que está en cocina What the fuck? Sí Buenas horas Vale, pues voy para allá Le he hecho la primera ronda de... La de Senigras en plan... Tío Que me he pegado a él para pegarle gol para aquel Pues, ¿sabes? Qué buena Buena Hostia, está abierto tú Te tengo que armado Vale, voy a abrir... Caramelo, vente, 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 vente Piquea esto Ven, 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 ven Segundo, segundo No, no te voy a piquear, caramelo Mira Vale Vale, dale Ni el tato Ni el tato Un muerto Eso, te abro aquí otro Espera, espera, que recargo Hostia, este es un puto arma que no tiene bala, tío Te tengo, te tengo Toma Te abro otro, te abro otro Espera, espera, que recargo Aquí vamos Oh, no, no, como está el Tortas, eh Cárgatelo, por dios No, 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 creo que está en Freezer No, 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 está, está en los agujeros Pegao Madre mía, está ahí, bro Tengo que decir que la visión ya me falla a esta edad, eh Ah, que sí, tío Normal, los reflejos, pero es normal, eh Guau El Tortas Pues te podías haber llevado al dock también, eh Pero ese no estaba ahí, ese ha venido corriendo desde, desde pasillo Bueno, desde su, desde su rotación Cómo caía, entonces escuchaba una bala puerto Escuchaba otra El Tortas Uh, a la que me gusta ha sido la torta que le ha pegado el Lesion, tú Esa plan, la primera, la ronda anterior, en plan, venga Para que fa baile Para que lo consuma y luego ya lo, lo analice, simplemente Estamos en bar, voy a pillar un Lesion, ¿vale? Por tema trampas y rotación Y nada, eso, gente Hoy estamos así un poco más... No sé, estamos contentos, estamos contentos, ¿verdad, Pablo? Yo, claro, estoy en vacaciones, chaval Claro, es por eso, tío Yo también, ah, no, yo no Ah, no, tú estás siempre en vacaciones, que no trabajas nunca No, es broma Era cabrón, ¿eh? Y el tío... Vete a picar, no sé qué, vete Sí, en plan, tío, que me caguen todos tus tirpes, ¿sabes? Vete a hacer un trabajo ahí, vete Es la madre que me parió Bueno, eso, la verdad es que estamos contentos, estamos muy felices, además Llevamos un tiempo también sin grabar juntos Llevamos como... Dos o tres semanas, ¿verdad? Dos o tres semanas, sí Sí, sí, sí Estamos felices, mi gente, estamos felices Estamos muy contentos, la verdad, y solo, no sé No tengo ya Nada, nada, he roto No sé, espero que a vosotros os guste nuestro dúo, la verdad Que sé que hay muchos si os gusta Me quedo yo en blancas, ¿vale? Vale, voy a un mutuo aquí Lanzamiento No sé dónde ha caído, en verdad, ¿eh? Buah, fatal, pero bueno ¿Estáis todos en el mismo sitio o qué? Vale, no más o menos, vale ¿Querés? Vale, mutia Un en blando ¿Una en blando? Vamos, vamos, vamos Yager, un en blando, ¿ok? No se lo escucha, tío No se lo escucha, tío Eso sí que, eso tiene más años que tú, no tiene ni voz ya Oh, so sorry, so sorry Se ha quedado a que haber atrapado a nadie Me ha tirado un cap arriba Ese es el de Tío, la Ivana comió rojas No son eso Vale, vale, eso New hatch, ¿ok? Ese es el de New hatch, ¿verdad? Vale, uno más arriba ¿Y quién puede ser? Un piano, ha entrado ya Es un piano, muy cuidado, Jagerick, está en el lado Vale, tengo el tío arriba Vale Bueno, a ver si tú tú estás haciendo aquí La te dronea, la hatch nueva La vete, la vete Cuidado, blancas Hatch nueva, hatch nueva, hatch nueva Puseando Vamos, caramelo Vamos, abuelo ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Yuhuu! ¡Grande, señor mayor! ¡Grande, ahí! ¡Grande, mira! ¡Pah! ¡Hostia! He explicado estos jovenzuelos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya aprenderás! ¡Oh, 10 pepardas a cero tú! ¡Un placer! ¡Muy buenas calvas! Y nos veremos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Grande, calvaza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.